Bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, martes 9 de agosto. Vamos a haceros una actualización de la Inves 97L, es decir, esa perturbación que es esa onda tropical que tiene el potencial de ser el ciclón tropical Daniel en el océano Atlántico, para que veáis si realmente hay posibilidades o no de que se forme este ciclón tropical. Si recordáis, ayer os dije que no lo veía nada claro, que había mucha confusión en cuanto que realmente hubiese probabilidades de que se formase ese ciclón tropical, incluso pusimos que había un 40% de probabilidades. Bueno, pues vais a ver cómo a continuación esas probabilidades cada vez son menores. Y vais a verlo por qué, porque vais a ver una serie de gráficos en lo que os voy a explicar cuáles son las condiciones de la atmósfera en el océano Atlántico y cuáles son las condiciones del océano Atlántico, es decir, el agua en superficie, para que vosotros veáis si hay posibilidades de que realmente haya condiciones favorables para su desarrollo o si por el contrario hay condiciones desfavorables para la intensificación de esta onda tropical y que pudiera llegar a ser el ciclón Daniel. Vais a ver gráficos que nunca os he enseñado, muy interesantes, así que a todos los que os guste la meteorología os aseguro que este vídeo os va a encantar. Mirad, en primer lugar deciros que ahora mismo esta INVES 97L, que la tenéis aquí, donde está marcada ahora mismo es donde está la posición, bueno, pues como veis, pues 24 kilómetros por hora, los vientos que tiene más o menos en el centro de la zona de baja presión, 1011 de presión, luego por lo tanto una onda tropical ahora mismo muy débil, podríamos decir, es decir, una onda tropical que no da avisos de que realmente se vea que se vaya a organizar y que sea realmente con mucha profundidad en cuanto a su estructura. Bien, fijaros que si yo pongo ahora mismo lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes, ayer le daba 40% de probabilidades, hoy ya le da 30%, le ha bajado más las probabilidades. Quiero que veáis que también el área, el área en el que se ve claramente donde probablemente se pudiera formar ese ciclón tropical, lo ha bajado también un poquito en cuanto a la trayectoria, esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Así que dicho esto, vamos a daros rápidamente unos datos, ya que tenemos algunos modelos que se han ejecutado y que nos indican ya posible trayectoria e intensidad, pero vais a ver claramente cuáles son las condiciones del océano y cuáles son las condiciones de la atmósfera. Mirad, si vamos en primer lugar a cuáles son las trayectorias que ahora mismo ya nos están dando algunos modelos que se han ejecutado, pues aquí veis que hay posibilidades, veis, de que llegue a la zona del Caribe, sobre todo a la parte norte del Caribe, puesto que los últimos modelos y las últimas actualizaciones lo han bajado un poquito de latitud. Luego, por lo tanto, todo indica que probablemente esta onda tropical podría llegar a la zona norte del Caribe, incluso ya veremos a ver si nos llega un poquito más hacia la zona del sur. Esto en cuanto a trayectoria. Nos vamos ahora a la intensidad. Aquí hay que tener mucha cautela con este mapa porque en realidad hay muy pocos modelos de los verdaderamente huracanes que se hayan puesto en ejecución y por lo tanto solamente tenemos aquí estos dos, que son modelos estadísticos, que están bien, que se usan, por supuesto, por parte del Centro Nacional de Huracanes, pero que no reflejan del todo las condiciones atmosféricas y que por lo tanto no nos indican con exactitud, como por ejemplo los otros modelos, el HWRF, el HMNI, que nos indican con mayor exactitud cuál es la posible situación. De hecho, aquí veis que muchos de estos modelos, si yo los quito todos y pongo muchos, bueno, algunos no le dan absolutamente nada, ni tormenta tropical, ni depresión tropical, puesto que incluso indican que caería prácticamente esta posible onda tropical en nada. Hay otros que sí que es verdad que le dan tormenta tropical, pero ya os digo que como vais a ver a continuación, estos modelos todavía no son los más fiables para poder tener una idea clara de lo que podemos esperar de este ciclo o de esta onda tropical. Y ahora sí que os quiero enseñar cuáles son las condiciones del océano y las condiciones atmosféricas. Y fijaros, mirad, si nos vamos a las condiciones del océano, observaréis que las condiciones del océano son muy favorables ahora mismo en el Atlántico para el desarrollo de ciclones tropicales. Aquí tenéis, por ejemplo, ahora mismo el mapa de la temperatura del océano. La temperatura ahora mismo 27, 28, 29 grados, en el Golfo de México prácticamente 30, en toda esta área que yo os estoy mostrando aquí, pues más o menos 27, 28 grados. Es decir, no hay ningún problema a nivel del océano para que se pueda desarrollar este ciclón tropical. De hecho, incluso si ponemos, por ejemplo, ahora este otro mapa, este es el mapa de dónde está la isoterma de 26 grados. Es decir, a qué profundidad dentro del océano Atlántico tenemos temperaturas de 26 grados. Bueno, pues como veis, en toda esta área que yo os marco ahora mismo aquí, fijaros, en toda esta zona, las condiciones son muy favorables para el desarrollo y la intensificación de ciclones tropicales, que es precisamente por donde tendría que pasar esta onda tropical, según, como habéis visto, la trayectoria que nos indica tanto los modelos que hemos puesto como también más o menos ese área que indicaba el Centro Nacional de Huracanes. Y aquí veis que las condiciones a nivel del océano son muy favorables para el desarrollo de ciclones tropicales. Os voy a poner otro mapa que nunca lo habéis visto, que ya tendría que hacer un vídeo sobre esto, pero bueno, a ver si tengo tiempo y puedo hacerlo. Y este es el mapa de la salinidad que hay ahora mismo en el océano Atlántico. La salinidad es algo que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de saber si un ciclón tropical se puede intensificar o no. En este momento lo que estáis viendo aquí es como la salinidad, por ejemplo, en toda esta zona que es por donde tendría que pasar esta onda tropical, es esta, mirad, esta zona. Bueno, observar que en esta área la salinidad, por ejemplo, está por debajo de 35 gramos. Eso es favorable para el desarrollo de ciclones tropicales, mientras que cuando la salinidad es más alta, por ejemplo, en esta zona, aquí veis que la salinidad, por ejemplo, en esta área es de 37 gramos, bueno, pues eso quiere decir que la salinidad es como una especie de barrera que se forma en la superficie de los océanos y que impide que el ciclón tropical pueda aprovecharse bien de todo el calor o el potencial calor o energía calorífica que hay concentrada en la profundidad, en la profundidad del océano. Es decir, cuanto más profunda sea esa isoterma de 26 grados, es decir, si, por ejemplo, los 26 grados no están solamente en la superficie, sino que están a 50 metros de profundidad o están a 100 metros de profundidad, pues evidentemente mayor potencial de energía calorífica hay en el océano y más facilidad hay para que se desarrollen los ciclones tropicales. Si, por el contrario, hay poca... la isoterma no llega a, por ejemplo, a los 50 metros, que antes os hemos dicho que en toda esta zona sí que llega, pues entonces probablemente la intensificación de los ciclones sea más lenta. Lo que estamos viendo aquí es que en toda esta área debido, evidentemente, a la desembocadura del río Amazonas, que esto, pues bueno, ya es que no he hablado nunca de esto, pero bueno, debido a la desembocadura del río Amazonas, bueno, pues en toda esta área de la entrada del Caribe hay menos salinidad de lo que es lo normal en los océanos y eso lo que indica es que hay en esa zona probabilidades más altas de que los ciclones tropicales se intensifiquen. Por lo tanto, lo que estáis viendo es que a nivel del agua del océano el ciclón o las ondas tropicales que están pasando por esta área podrían intensificarse, podrían intensificarse, pero claro, para que un ciclón tropical se intensifique no basta simplemente con las condiciones del océano sean las apropiadas, se necesita también que las condiciones de la atmósfera sean las apropiadas y eso es lo que ahora mismo no es favorable. fijaros en este otro gráfico, mirad, aquí estáis viendo ahora mismo cuál es la cantidad de aire seco que hay en los niveles bajos y medios de la atmósfera. Fijaros que ahora mismo esta onda tropical, esta INVES, está situada en esta zona, mirad, os la marco, aquí está. Y hemos dicho que la posible trayectoria de esta INVES podría ser algo parecido a esto. fijaros lo que tiene que atravesar de aire seco. Aquí veis toda esta zona de aire seco que hay ahora mismo en el océano Atlántico. Esto no es solamente aire seco, es aire seco, es polvo del desierto que aunque ahora mismo donde está situada la onda tropical las condiciones son favorables pero sin embargo como dice el Centro Nacional de Huracanes a medida que se acerque al fin de semana y entre más cerca del Caribe por lo tanto las condiciones atmosféricas no son nada favorables porque hay mucho aire seco. Pero es que no es solamente ya el aire seco que hay en los niveles altos de la atmósfera, es que fijaros ahora por ejemplo cuál es la cizalladura del viento que hay ahora mismo en el océano Atlántico sobre todo en la entrada del Caribe. Ahora mismo la onda tropical estaría situada en esta situación que yo os marco aquí, en esta área vamos a marcarlo de otro color, aquí lo tenéis más o menos aquí estaría. Fijaros que tiene que atravesar toda esta zona que no está mal es decir la cizalladura del viento como veis aquí es favorable para su intensificación pero a medida que se acerque de nuevo al Caribe, Puerto Rico, etcétera fijaros toda esta área que veis aquí de cizalladura del viento muy alta de 40 nudos incluso más. Lo que nos indica por lo tanto es que tenemos cizalladura del viento muy alta a la entrada del Caribe y aire seco en gran escala como estáis viendo y como habéis visto en toda la zona del océano Atlántico. Luego por lo tanto a nivel del océano a nivel del agua sí que es favorable las condiciones para formación de ciclones tropicales y para su intensificación pero a nivel atmosférico las condiciones son totalmente desfavorables. Es por eso que si ahora nosotros nos vamos a Windy quitamos todo esto y ponemos cuál es la acumulación de viento que según el modelo europeo se espera para esta onda tropical en los próximos 10 días aquí lo tenéis observar que nos indica que nada de nada es decir nos está indicando que ahora mismo el modelo europeo dice que aquí no hay condiciones favorables para el desarrollo de ciclones tropicales. Recordar que ayer ya os dijimos que en el centro de predicción del clima ya nos decía que para esta semana no se veían probabilidades de formación de ciclones tropicales y que el modelo de conjuntos europeos cada vez le daba menos probabilidades. Luego por lo tanto aquí ya estáis viendo que el modelo europeo no le da ninguna probabilidad. Si me voy al modelo ICON pues el modelo ICON lo pongo a 5 días y como veis tampoco le da absolutamente ninguna probabilidad. Solamente es el modelo GFS ahí lo veis solamente el modelo GFS es el que le da esa posibilidad de que se llegue a transformar en una tormenta tropical. Vamos a ver qué es lo que pasa a medida de que vayan actualizándose los modelos vamos a ver qué es lo que nos dice el centro nacional de huracanes en las próximas actualizaciones que también ellos hagan pero yo sinceramente no veo aquí ahora mismo probabilidades de formación de ciclones tropicales por lo menos mientras que haya tantísimo aire seco y polvo del desierto en el océano atlántico y mientras que la cizalladura del viento sea tan alta. A nivel del océano las condiciones son favorables a nivel de la atmósfera son totalmente desfavorables. Espero que este vídeo como siempre os haya servido gracias por seguirnos al canal Meteo Windy y nos vemos en próximos vídeos.